Ya, entonces, buenos días. Soy Alianna Aranda Fariña, becado de neonatología del Sotero y de la UC. Hoy día es la reunión de becado de neonatología. El docente invitado al doctor José Luis Lamos, hematólogo del programa de hemofilia del Sotero. Y la presentación de hoy día es hemofilia, consideraciones perinatales, neonatales. Esto en respecto a que, por lo menos yo de lo que he estado desde septiembre del año pasado hasta ahora del Sotero, ya hemos, por lo menos me ha tocado ver o estar de tratante o de haber visto a mis compañeros tratar a pacientes con hemofilia que han llegado a la NEON que hemos tenido que pedirle ayuda al doctor Lamas. Entonces por eso lo invité también como para orientarnos respecto a algo que, aparte de lo que pueda presentar yo. Entonces como introducción tenemos que la hemofilia es un trastorno hemorragico congénito vinculado al cromosoma X. Tenemos que la hemofilia A consiste en deficiencia del factor 8 de coagulación y la hemofilia B corresponde al déficit del factor 9. Esto es por mutaciones de los genes de estos factores de coagulación, teniendo en cuenta que hasta un tercio de los casos pueden ser de nuevo, o sea, sin tener antecedentes familiares, alteraciones de los genes F8 y F9. En cuanto a la, bueno, esto afecta al hombre y mujeres, siendo las presentaciones más graves en los hombres. Acá tenemos un esquema del, en cuanto a la, como es ligado al cromosoma X, cuando tenemos un padre con hemofilia y una madre no portadora, podemos tener un hijo, hijos no afectados, pero hijas portadoras. Cuando el padre es no afectado y la madre es portadora, tenemos que, el hijo puede tener una hemofilia y la hija puede ser portadora, tanto como un hijo no afectado y una hija no portadora. En cuanto a la clasificación de la hemofilia, tenemos que, bueno, se clasifica según el nivel de factor de coagulación que tengan, del factor 8 del factor 9. Normal es cuando tienen de 50 al 150%, en la leve es del 5 al 40%, en la moderada del 1 al 5% y en la hemofilia severa al menos del 1%. En cuanto a la hemofilia severa, tenemos que las hemorragias pueden ser espontáneas con episodios muy frecuentes y compromisos de articulaciones que pueden ser varias en un mismo cuadro clínico. En la moderada, tenemos que pueden haber sangrados con traumatismos que son poco significativos y las hemorragias son menos frecuentes que en la severa, pero también pueden presentar compromiso articular. En cuanto a la hemofilia leve, tenemos que pueden tener sangrados por traumatismos más severos o cirugías. Las hemorragias son menos frecuentes y es raro el compromiso articular. En cuanto a la hemofilia A, que es por déficit del factor 8, tenemos que en cuanto a la incidencia sería 1 en cada 5 a 10.000 hombres y en cuanto al porcentaje de la hemofilia A respecto a la hemofilia B, son los 85% de los casos y en la hemofilia B del déficit del factor 9 es 1 de cada 30.000 hombres y se considera como el 15% del total en cuanto a la hemofilia, o sea, menos frecuente. En Chile, esto por lo menos hasta el 2013, que son 32 los centros públicos que manejan la hemofilia con 1.200 casos que, bueno, lo más probable que esto ya está en aumento. Y eso sí hay que considerar que estos son solo los que han consultado por un problema agudo o porque necesitan tratamiento de sustitución. Y esto es, bueno, como mencionaba, importante porque tenemos una prevalencia que es desconocida de los pacientes leves o moderados, poco sintomáticos, ya que no consultan o no han presentado problemas mayores hasta que se someten a alguna injuria o traumatismo mayor. Tenemos que en los casos, los 56% serían de la región metropolitana. En cuanto a las portadoras, tenemos el concepto de las portadoras obligadas, que como lo mencioné anteriormente, se dan en el caso que hay un padre con hemofilia y una madre que no es portadora. Y en una madre portadora o un padre no afectado, se consideran como hijas de una persona con hemofilia o madres de un hombre con hemofilia que tengan al menos un familiar con hemofilia, madres de un hombre con hemofilia y que tengan un familiar que sea portador conocido del gen y madres de dos o más hombres con hemofilia. En el caso de las portadoras, el nivel promedio de factor de coagulación es del 50%, presenta un espectro de síntomas de menor severidad, algunas con un nivel de rango de hemofilia que son menos comunes, que pueden ser leves, e incluso muera a severas, pero eso ya es mucho más raro. Y las manifestaciones son menorragias o hemorragias posteriores a las intervenciones. Hay que considerar que el factor 8 durante el embarazo se ha aumentado y el factor 9 en el embarazo no se modifica significativamente. En cuanto al diagnóstico prenatal, ¿por qué es tan importante? Porque la idea es poder planificar bien todo lo que es el embarazo mismo, el parto también, tener consejo genético, todo esto para evitar el parto asistido con instrumento, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y también para tener un diagnóstico prenatal más certero con biopsia de abeces crónicas que se pueden hacer de la semana 9 a 14, amnesentesis que puede ser la semana 20, y también es importante conocer la mutación de la familia para este estudio, que se puede tener de forma previa. En cuanto a los métodos, a todos los métodos invasivos, como se sabe, pueden causar hemorragia feto materna, por lo tanto si la madre fuera de reacción negativa, tiene que administrarse la inmunoglobulina anti-D, y también hay que tener siempre en cuenta que la amnesentesis y el riesgo de aborto aproximado es de 0,55%. En cuanto al manejo prenatal y perinatal, el objetivo primario es la prevención del desarrollo de hemorragia, tanto de la madre como del recién nacido. Para esto obviamente es que tenemos que tener identificados previamente a los pacientes que están en riesgo, para ver si hay necesidad de aplicación y método de la terapia para hemorragias, manejar las complicaciones y que sea atendido el parto en un lugar de detención integral en que se tengan las unidades de neonatología y hematología correspondientes que puedan manejar estos casos. En cuanto a los partos con que tengamos una sospecha o certeza de que hay una hemofilia fetal o recién nacido, la idea es medir el factor 8 de la madre en el tercer trimestre para evaluar la cobertura del factor mismo de la madre, ya que si está en menor de 50 unidades por decilitro, la idea sería tener una terapia de reemplazo del factor de coagulación y también en caso de procedimientos quirúrgicos o invasivos, incluyendo el parto. En cuanto al manejo del parto mismo, idealmente que sea sin traumatismo del parto vaginal o cesárea, pero hay que tener en cuenta que el mayor riesgo para el recién nacido es el parto instrumentado en que hay que evitar sí o sí el forcep o ventosa, ya que la frecuencia de hemorragia intergeneral aumenta del 3,5 al 10%, que son 40 a 80% más que la población general, y también se pueden formarse falodematomas que son de mayor severidad y pueden presentar mayor compromiso. Hay que evitar, ya una vez, cuando tengamos al recién nacido, evitar los procedimientos invasivos, la actuación del sangre del cuero cabelludo, los electrodos internos en el cuero cabelludo, que no son prácticas que se ocupan generalmente, pero obviamente hay que descartarlas. El uso de vía intramuscular, por ejemplo, la vitamina K, que sea vía oral o subcutánea, al menos hasta saber el estatus de coagulación y también el uso de vía venosa. Posponer todos los procedimientos quirúrgicos que se puedan posponer, por ejemplo, acá tenemos el caso de la circuncisión, en que idealmente hay que planificarlo hasta que se tenga el diagnóstico clara con el hematólogo. En cuanto a los exámenes que pedirán al recién nacido, bueno, se pueden medir los factores antes de eso en el sangre del cordón, lo que evitaría una punción al recién nacido y un posible hematoma. Tengo que tener en cuenta que el factor 9 en estos resultados puede estar bajo porque es vitamina K dependiente, entonces la idea es repetirlo a los 6 meses. Y si es severo, claro, ahí el diagnóstico es más fácil porque lo más probable es que la primera muestra sea baja y la potera también vaya a ser baja. Es más difícil cuando son valores intermedios, en que puede ser que esté más alto en el control a los 6 meses. En cuanto a los exámenes, lo ideal es tener determinación del factor 8 y del factor 9 cuando tenemos todos los antecedentes. Y también tenemos que tener en cuenta que la enfermedad de Von Willebrand severa puede afectar el nivel del factor 8, ya que puede estar disminuido, ya que generalmente se unen, están juntos en la cascada de la coagulación, entonces si tenemos menor factor de Von Willebrand cuando es severo también va a tener menor factor 8. Y estos son los posibles diagnósticos según el estudio de coagulación básico. Normal, bueno, tenemos TTP, TTP, A, y bueno, el conteo de plaquetas normal, y el tiempo de hemorragia normal. En la hemofilia A o B puede estar todo normal y el TTP, A incluso puede estar normal, pero algunas veces está prolongado. En la enfermedad de Von Willebrand está el TTP, A prolongado o normal, el tiempo de hemorragia normal o prolongado, y las plaquetas pueden estar normal o prolongado. En cuanto a la deficiencia plaquetaria como posible diagnóstico, tenemos que el tiempo de hemorragia puede estar normal o prolongado y el conteo plaquetario normal o bajo. Entonces tenemos que ir a la hemorragia A o B, podemos tener un estudio de coagulación básico inicial normal o con el TTP, A prolongado. En cuanto al resto de los exámenes, cuando sabemos que, cuando tenemos un antecedente, claro, la ecografía cerebral o el TAC se deben usar en caso de que una ecografía cerebral o un TAC precoz, cuando sabemos que hubo un parto laborioso, instrumentado, un parto prematuro o una cesárea de urgencia, ya que generalmente no se pueden extremar muy bien las medidas de seguridad como para evitar la hemorragia en los pacientes con hemofilia, en donde se ve una hemorragia extracrenal, ya que podemos tener una hemorragia intracrenal subyacente, y obviamente cuando tengamos síntomas de hemorragia intracrenal. Y la ecografía cerebral, independiente de que tengamos los antecedentes previos, si es que hemofilia moderada o severa, se recomienda siempre previo a la alta. ¿Cuándo sospechas cuando no hay antecedentes? Bueno, hay distintas manifestaciones a mayor edad, ya que aquí generalmente no vamos a tener los hematomas por trauma que se pueden dar en los lactantes o en los pescolares o de más edad. Lo que sí nos vamos a dar cuenta es que podemos tener hematomas musculares en los sitios de administración de vitamina K o de vacunas como la hepatitis B. Podemos tener hemorragia intracrenal, que eso ya nos va a dar mayor sintomatología. Un cefalomatoma que puede dar compromiso hemodinámico incluso, y hematomas en sitios de menopunción. Acá tenemos un caso de una punción en que se formó un hematoma después con una úlcera posterior, que es un caso de un paper de Colombia. En cuanto a la hemorragia intracrenal, ¿qué síntomas podemos tener? Inicialmente va a ser oligosintomático, también puede haber palidez o anemia, y ya posteriormente cuando hay mayor gravedad puede haber convulsión, letargia, amnea, parésia y shock. Y bueno, va a haber mayor riesgo si la hemofila es severa. En cuanto a un repaso básico del enfrentamiento en el recién nacido, obviamente repasar la historia familiar, porque inicialmente puede que no sea tan evidente para los pacientes, contar como el antecedente de la hemofila, aunque esto parece raro, hay casos de este estilo, y siempre preguntar por los familiares, no, bueno, primos, hermanos, etc. Y el estudio básico, bueno, siempre partir con un hemograma, TTPA, TP y fibrinógeno, y si es que la clínica y los resultados y los antecedentes familiares son compatibles, habría que pedir el factor 8 y 9, y eventualmente un estudio de Don Billybran, siempre con una consulta previa con el hematólogo. Y bueno, también se puede pedir el factor 13, que puede ser más frecuente cuando hay casos de hemorragia intracranial más severos, ya que es más frecuente que el déficit del factor 8 y 9, pero el espectro de la clínica es mucho más amplio, que puede ser leve a severo. En cuanto a la terapia, ya una vez que tenemos identificados a los pacientes que están con una hemorragia, con una sospecha o un diagnóstico ya claro de hemofilia, se pueden ocupar los concentrados de factor 8 o 9 de elección, los liofilizados. Esto puede ser, bueno, además de la terapia, puede ser para profilaxis primaria, para profilaxis secundaria, intermitente o a demanda, y las dosis que se plantean, el factor 8 es el peso por el nivel deseado por 0,5, y el factor 9 es el peso por el nivel deseado. Aquí hay unas tablas de la Federación Mundial de Hemofilia, en que se recomiendan los distintos tipos de dosis y de régimen de terapia según las lesiones, que eso como para eso lo van a mostrar, que ahí según la distinta alteración podemos tener mayores dosis de liofilizado. Y, bueno, también tenemos la guía ministerial, que también recomienda las dosis también. Aquí las podemos ver ahí como en forma de tabla y como de fácil manejo, pero los concentrados de factor 8 o de 9 son los de elección, en los casos de hemorragia o de posible hemorragia, idealmente de forma precoz. Entre más demoren, mayor secuela y dificultad para la resolución puede haber. Y lo que se recomienda es la infusión lenta endovenosa de 100 unidades por minuto aproximadamente, eso como para dosis general. Y siempre hay que tener un control por 15 minutos luego del fin de la infusión y comprimir la zona de venopunción por 5 minutos. El monitoreo de la terapia, tenemos que, bueno, con el tiempo pueden haber mayores requerimientos o menor vía media de estos factores. Y cuando no, esto que también es importante, cuando no contamos con disponibilidad de liofilizada inmediata, tenemos que tener en cuenta que el plasma fresco congelado entre 15 y 25 ml por kilo contiene factor 9 que nos puede servir para la hemofilia B. Si el tratamiento es urgente, en espera de los resultados diagnósticos y si no hay disponibilidad de los concentrados. Y cuando tenemos solamente la sospecha, por ejemplo, en un caso de no, en que no tenemos antecedentes familiares, los críos precipitados contienen factores 8 que no sirven para la hemofilia A, que también la idea es usarlo solamente en el caso que no tengamos un concentrado de factor. Y tenemos que tener más de 80 unidades de factor hecho en un volumen de 30 a 40 ml. Lo otro de la terapia que es importante es la inmunización de estas por vías subcutáneas. Y como general, como de recomendaciones de lo que hay, en recién nacido por lo menos, no debería usarse desmopresina porque produce buena tremia dilucional. Ante sospecha de hemorragia intracraniana, administrar factor, sin esperar el resultado de las imágenes. Echocerebral antes del alta, que aquí en otra recomendación salía de hemorragia leve o severa, y en la que mencioné anteriormente, de moderada a severa. Y en sintomático, cuando tenemos sospecha de una hemorragia intracranial o una extracranial que nos genere duda, TAC o ya resonancia magnética nuclear. Tenemos acá un caso clínico, el caso clínico 1, que es como el, por lo menos del, no es el mismo, pero son el tipo de casos que al menos hemos visto en dos oportunidades en el sótero, de un recién nacido de término, sin mayores antecedentes, en el que evoluciona con un hematoma luego de una venupunción. Aquí la imagen se ve, la mano derecha en que se ve el hematoma, que es importante. Y en este caso, después del parto, al tener esta evolución, se pesquisó un antecedente familiar de hemofilia B, que no se había evaluado de forma antenatal y postnatal. En este caso, ya una vez que se supo el antecedente, se administró el liofilizado de factor 9, 200 unidades cada dos horas por dos veces, con muy buena respuesta, como podemos ver acá en la evolución de las imágenes. Y este caso clínico 2, que también es del sótero del año pasado, tenemos iniciales ACR sin antecedentes familiares, un recién nacido de término de 38 semanas, grande para la gestacional masculino, con un embarazo controlado, se realizó una cesárea de urgencia por monitoreo alterado, con un RPO de 4 días que recibe una profilaxia antibiótica adecuada, con una presentación cefálica, sin mayores complicaciones, AMGAR 9-9, y en la evolución inmediata es que tenía una bolsa seromática occipital. Se controló, como era grande para la gestacional, una maturidad de las dos horas que salió un 51%, y en puerperio evolucionó con irritabilidad, con aumento del perímetro cefálico al menos significativo, de 3 centímetros, con una zona occipital tensa y dolorosa a la palpación. Por este motivo, se ingresó a la UCI como sospecha de hemorragia intracranial, y además porque está mal perfundido, hipotónico, pálido, con shock, que se controla un hematurito que tenía un 23% comparado con el 51% previo. Así que, ¿qué se hizo? En este caso, el la UCI se manejó con volumen, con transfusión de glóbulos rojos, y al haber una sospecha de desangrado, se administró tras más fresco congelado y crío precipitado, más como ciegas, al no tener antecedentes familiares. Me dice que se va a acabar el tiempo en nueve minutos. Voy a ver si pueden hacerlo antes y después podemos reiniciar la reunión en el mismo link. Así que voy a intentar determinar y reiniciamos para las dudas y para los comentarios del Dr. Lamas también. Entonces, bueno, se manejó el shock adecuadamente, se controló, después de la, previo a todo esto, se controló un examen que tenía un TPE de 40%, venía en un INR en 1,74, un TPE en 85, que lo más probable que haya sido por todo esto por la hemorragia aguda que tuvo, que tenía todos los factores, o sea, por lo menos estos exámenes iniciales alterados. La neuroimagen que, el scout, bueno, la neuroimagen que se hizo fue un TAC, el scout, ya se veía una, por lo menos, un hematoma importante, que es lo que podemos también acá ver en un corte coronal, y en el, y, bueno, el informe finalmente fue que no tenía fractura, con un hematoma subgaleal bilateral importante, y un mínimo hematoma virilaminal occipital izquierdo. Bueno, se resolvió el shock, control post transfusiones tenía un hematoma de 31,6, que después fue subiendo los controles ya más previos al alta, un TPE de 71%, un NR de 1,19, y un TPE de 62 segundos. Ya cuando está resuelto lo más agudo, se consultó con hematología, en que se sugirió hacer el estudio de factor 8, que se realizó en el sótero, que dio un resultado de 3,3%, siendo que este no es cromogénico, por lo que este resultado finalmente es el del post transfusiones, transfusión de críos precipitados, y lo que da el valor de una hemofilia moderada, pero considerando que ya estaba con un aporte externo de factor 8 por la transfusión. Entonces, ahí se reduce que puede haber sido un caso ya severo. Bueno, lo bueno es que presentó una evolución favorable, tuvo una disminución del perímetro cefálico con resolución de la sintomatología neurológica, se administró liofilizado de factor 8 previo al alta por el hematoma epidural mínimo con un eco al alta que ya ha mostrado un hematoma en resolución. Entonces, como para finalizar, tenemos que esta es una patología que está en el GES, que las consideraciones, que sea, que las prestaciones a considerar son que tiene una consulta integral con especialistas en hemofilia y además de oftalmología y neurología según necesidad. Tiene todo lo que es los diagnósticos de laboratorios especializados, que son en el Roberto del Río. La terapia, tiene asegurada la terapia con los controles y los liofilizados del factor 8 y 9 y en los casos más graves también tiene consideradas las imágenes como TAC y resonancia. Y de las conclusiones tenemos que es importante identificar previamente según el riesgo porque con esto, bueno, podemos hacer el diagnóstico prenatal, podemos planificar la vida del parto, podemos tener el consejo genético y consejo por hematología y qué es lo más importante de evitar un sangrado en el periodo neonatal inmediato es que a medida que evitemos administrar factores muy precoces podemos evitar el desarrollo de inhibidores ya que entre más temprano se ocupen los factores de, o sea, los liofilizados de factor, más probabilidad de que se generen inhibidores que generan un problema a futuro. Entonces, es importante también tener las sospechas según la clínica ya que, como mencioné, hay un tercio de los casos que son de nuevo y, por lo tanto, hay que tener un adecuado manejo para evitar las complicaciones. Eso, la presentación en general. Así que, voy a abrir los micrófonos. ahora para las dudas o comentarios, doctor, necesiten algún comentario. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí. ¿Me escucha? Muchas gracias. Muy buena su presentación, estuvo bien clara la presentación, así que, lo felicito. Yo quería, bueno, quería agregar que, más bien, bueno, en realidad, el diagnóstico es súper complicado en el recién nacido, sobre todo en los recién nacidos donde no tenemos el antecedente familiar, que serían los de nuevo, ya, porque no existe el antecedente. Por lo tanto, siempre es importante frente a una sospecha, frente a un sangrado que no es el habitual, ya, siempre tener una evaluación lo más precoz con hematología, porque, como te digo, los de nuevo casi siempre son los que muchas veces nos sorprenden con complicaciones, ya. En cuanto, habíamos hablado de las portadoras también, ya, las portadoras, ya, hoy por hoy, bueno, siempre se hablaba que la hemofilia era una entidad o una enfermedad, una patología que se presenta fundamentalmente en hombres, ya, pero hoy por hoy se habla también de hemofilia en las mujeres, ya, porque hay portadoras que tienen un porcentaje de factor 8, factor 9, menos de 40%, ya, y son bastante sintomáticas, ya, por lo tanto, se clasifican como, inclusive, como hemofilias leves en esas portadoras, ya, y bueno, frente a estas portadoras, ya, que ya hay un antecedente familiar y todo lo ideal es, bueno, conocerlas y prepararnos durante todo el embarazo y a la hora del parto, uno para tener la mejor vía, ya, para el nacimiento y lo otro para inmediatamente tomar la sangre del cordón, ya, y hacer el diagnóstico lo más precoz posible, ¿ya? Acá no se me queda nada más, bueno, algo también que señalaste muy importante, que en los casos, bueno, que tengamos antecedente de hemofilia B, ya, el factor 9 es vitamina K dependiente, por lo tanto, en los primeros 6 meses de vida, y sobre todo en los primeros 3 meses de vida, está bastante disminuido, inclusive con niveles menores a un 20%, por lo tanto, si yo tomo un nivel de factor y me da alrededor de un 10, de un 20%, y uno piensa que es una hemofilia leve, igual hay que repetirlo después del sexto mes, ya, en los casos más claros, ya, es si el factor 9 en la etapa de neonato recién nacido me da menos de 2%, porque lo más seguro, ahí estamos más que seguro que el diagnóstico es una hemofilia B grave, pero si me da leve, es decir, más de un 10%, siempre, después del sexto mes, hay que repetirlo, ya, sobre todo, también los de nuevo, si no hay antecedente familiar, porque si hay antecedente de una hemofilia leve y me da más de un 10% algo, lo más seguro que este paciente también va a ser una hemofilia B leve también. Perfecto. No tengo nada más que agregar, no sé si tienen alguna duda, pero la presentación estuvo bien, bien clara. Algo que había, bueno, que no se tocó mucho, porque en realidad no era el objetivo, es el tema de los inhibidores, y sí, una de las complicaciones mayor del tratamiento de los pacientes con hemofilia es la aparición de inhibidores, sobre todo cuando se exponen a altas dosis, ya, en las primeras dosis, es decir, en las primeras 10 a 20 dosis es donde aumenta durante toda la vida, ya, es donde más riesgo hay de la aparición de inhibidores, por eso siempre en todos estos pacientes que generalmente cuando uno los trata es porque tiene una complicación importante o una hemorragia del sistema nervioso central o una hemorragia importante después de una benofunción por lo que uno tiene que utilizar altas dosis, siempre junto con la clasificación, ya, después, inmediatamente terminando el tratamiento, hay que tomarle inhibidores, ya, porque es la etapa en que mayor aparece en la, donde más aparecen los inhibidores. Se va a acabar el tiempo de la reunión, pero voy a parar para que nos metamos otra vez y ahí tenemos más tiempo porque como es la licencia gratis se acaba el tiempo, así que voy a parar y después nos volvemos a meter. ¡Gracias!